Que vaya adelante, que vaya adelante, que vaya adelante. Te voy a aclarar algo. La verdad te digo, no nos gustó la aclaración porque a mí me gusta la gente que le gusta la cámara. Pero no obstante ello, dale, ahí está tu cámara. Silencio, acá te dan un micrófono. Pensá que estás en radio. Permiso, atención, momento, se lo voy a dedicar a mi amiga personal, Feri Iglesias. Trabajó dos días con el tema de la vendida del Boque y la cambiamos por 12 minutos. Lo voy a grabar, pero bueno, ahora va. Empezá. Y una vez yo pudiera checar, rizará el frío tu piel, quemará que sello tu boca y me agarré a ti después. ¡Vamos a sacar los pasos! El gran Ido, Tommy, es tuyo. No, ya está. Ya está.